Piro Globo, el lugar ideal para hacer que tu fiesta sea la más terrorífica. Tenemos una amplia gama de disfraces de Halloween, vampiros, brujas, demonios, etc. Además de maquillajes profesional y básico, y más de 150 máscaras de alta calidad y realismo. Visítanos en la avenida Doctor Maíz Viñal, número 18, teléfono 952 90 21 48 o el teléfono móvil 603 33 35 63.